En un oculto de hoy, en un día de hoy, en un día de hoy, en el chara. Desde este puerto y estas aguas, queremos rendir homenaje a los bravos marinos Budaris del Mar. El día 5 de marzo de 1937, combatieron en el Ruk Navarra, en la batalla de Machichaco. Una de las intervenciones de la Marina de Guerra de Euskadi. Estos valientes Budaris lucharon, con todas sus fuerzas, defendiendo este país y sus libertades. En una contienda desigual, y dada la grandeza de su corazón, prefirieron morir antes de rendirse. Que la memoria y el recuerdo dure para siempre. Agradecemos a todos los asistenciales de su presente y apoyo. ¡Goros que Dios que tu da! 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 ¡Gracias! 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 Barte hartuko duten guztiei, eskerra keman nahi dizkiegu. Eusko jaularitzako ordezkariei, lehmoesko alkate eta sinegotziei, institutzioi, ordezkari politikoi eta gaur ona etorri diren guztiei. Haiek hemen egotearekin omenaldi hau aberatzen baitute. Eusko jaularitzako, lehmoesko, biblia eta maikako maiazaren sortxia. Reunidos de nuevo frente a nuestro mar, marinos, familiares y amigos de miembros de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, queremos mantener viva la llama de su recuerdo. Y ofrecer un homenaje a aquellos hombres que tan dignamente supieron defender valores tan elementales y tan preciados como la libertad, la democracia y la identidad de nuestro pueblo. Este año tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona muy vinculada a nuestra asociación. Rosario Echevarria Zurrueta, esposa de Juan Azcárate, tripulante del Bou Araba. Y junto a ella queremos dedicar el homenaje de este año a todos los familiares y los marinos que han fallecido. Le dedicamos un cariñoso recuerdo y a sus familiares les expresamos nuestro más sentido peso y un fuerte abrazo. Tampoco en esta ocasión queremos olvidarnos de los oficiales del crucero Canarias que salvaron las vidas de los supervivientes del Bou Navarra. En agradecimiento les dedicamos un especial recuerdo. Por último queremos agradecer a todos los asistentes, representantes del Gobierno Vasco, alcalde y corporación de Lemoy, instituciones, representantes políticos y asociaciones y a todas las personas que han venido hoy aquí, porque con su presencia engrandecen este homenaje. Lemoy, 8 de mayo de 2011. Gracias. Vamos a realizar ahora una ofrenda floral en memoria de todos los marinos. Vamos a realizar una oración por los fallecidos durante la batalla de Machichaco, y también, como no, por todos los caídos de la Marina Auxerial de Euskadi. Gracias.